¡Muy buenas! ¿Qué tal? Estamos aquí y volvemos en... ¡Lalalalal! Resident Evil, ¿no? ¿Darsus? ¿Tampoco? ¡Assassin's Creed! ¡Hostia! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Cómo la edad ya! A ver, misiones. Tion el astrónomo. Sí, es uno de los que toman Gaia el puño y Agis el norteño. De Ciudad de los Lobos. Con entra y mata a los lobos del cazador. Gracias, Malacra. Recoge el tesoro escondido de... Eantidas. El orgulloso. Encontra la reliquia de la orden en el campamento. Y a matar a todos estos. Porque esto... Joder, macho. Me está agobiando hoy. A ver... La nota de agradecimiento de Eantidas da pistas sobre la ubicación de un tesoro. Inventario. Gracias, Malacra. Portadora, ¿cómo te atreves? Me salvaste una aldea en llamas y te saliste con la tuya. Eso no puede ser. Yo, Eantidas el orgulloso, no estaré jamás en deuda con nadie. Tengo que devolverte el favor. He escondido un tesoro para ti entre un par de árboles de hoja perenne al sur de Potidia. Lejos de la mirada de los persas. Buena suerte. Estamos en paz. Mi conciencia está limpia. Adiós. Y hasta nunca. Espero. Un par de árboles de hoja perenne al sur de Potidia. Ah, ¿me lo marca ya? Ah, sí. Ah, vale. Menos mal. Gracias. Venga, caballo. Me cambié al caballo básicamente porque con el de fuego ya llevaba mucho rato y este también sigue molando un puto huevo. Y dije, pues, pues... Hay camino hasta el objetivo... No. Se acaba aquí. Hasta aquí había camino. Vale, muy bien. Ok. Vale. No creo que haya misión con los de... Para matar, por ejemplo, al que he descubierto que pertenece a ese culto de mierda. No, 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 no. Vamos a casquetar que me maten los osos. Ah, pues no. Ah. Vale. Guay Aquí hay un mercenario Vaya el puño Y el muerto se levanta Encuentra la reliquia de la orden en el campamento Se encuentra en la región Del nordeste A ver, espérate Ciénagas de Terma Ciénagas de Terma Una jaula de animales en el campamento militar De Aristeas Hombre, esto tiene más pinta de campamento militar Más que aquí en medio de la nada Bueno, aquí también podría ser Pero vamos a ir de momento ahí A ver Pero primero vamos a ir a matar a esta Quiero matar al primero así de Pasamos a por Gaia Vamos a ir primero a por Gaia El puño Luego Vamos a por Dejadme en paz Luego vamos a por la hija de Puta de la orden esta Chunga Y así Mata Vaya el puño El caballo no había hecho nada Bueno Ok A la mercenario menos La lunática insensata Bueno, pero eso ya no va a ser de Caballo, vienes y tal Gracias Se ya no va a ser Contratado por estos Creo, espero Así que vamos a por Bueno, ahí mismo Así El lugar Lo voy a tener que descubrir Igualmente Me cago Vale, ahora sí que estoy más o menos llegando Más o menos Más o menos No voy a tener que CAPA Debo tener mucho cuidado en esta pelea. ¡Para un beso de la portadora del águila! ¡Morirán por mí! ¡Fragala! ¡Frataguna! Vale, ¿dónde está? Ah, vale, está aquí. Perfecto, confirmar muerte. Bueno, lo he disfrutado. ¡Otro! ¡Conon, el luchador! Todos tienen un plan. Hasta que quiebras el primer hueso. ¡Conon! Ahí está. ¡Lo tengo! Ahí está. Perfecto. La reliquia de la orden en el campamento. ¿Nada? No me lo puedo creer. ¡En la cabeza! Se ha aguantado. Todo parece despejado. No pierdas el rastro. Sigue así. Permaneceré alerta. ¡No! 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 ¡Eyáh! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Sigo teniendo por ahí una misión muy cerca, ¿eh? No sé Vale. ¿Qué coño es esto? ¿Otro lobo, tal vez? Efectivamente. Lobo jefe. Vale. Espérate, ¿los osos que me encuentro por el camino valen tan bien? Espero que sí. Sí. ¿Qué hago para quitarme a esa mierda de encima, tío? No. ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo tres pieles ya Viniendo, o sea, de camino a... A la chisma A la osera Cuatro, necesito una más, tío Y estoy oyendo a alguien rugir ¿Dónde? Gracias Ya está Perfecto A ver, entonces ya tengo... Vale, ya tengo pieles suficientes para coger y unirme al culto Y luego ya, matarlos Digo yo Vale, a ver Señor Uy, casi le caigo encima a ese pobre hombre Señor Que ya tengo pieles de oso ¿Qué coño está este tío? Cago en... Tú ¿Necesitas algo, mis tíos? Me han dicho que si quieres vender pieles de oso por aquí Hay que hablar contigo Estás en el lugar adecuado si quieres darme pieles de oso Aquí están las pieles de oso Por aquí Vale Ah, espera Se me ha olvidado el código Siempre me pasa Al principio Era el caos Y su poder Es antiguo Ah Esa no es la respuesta correcta No soy sino una herramienta en manos de los dioses Pero a veces es cuanto necesitan No tenía ni puta idea Digo, a orden de los antiguos Digo Lo cierto Trabajados para ellos Cinco pieles de oso me las devuelven Toma pausete Gracias Asesina al vigilante Ahí está el vigilante Señora Eres un daño colateral Para una causa mayor No se preocupe Muy cruel, ¿sabes? Que te calle Pues igual un poco sí Que confirme es muerte Esto es por lo que le hiciste a mi familia Agis el norteño Está relativamente cerca Agis el norteño Mercenarios a... Al servicio de estos Tengo por aquí camino, ¿no? Me contarás que era solo mar No Hay camino, hay camino Yo me entiendo, ¿vale? No Yo me entiendo Bueno, señor No lo he podido quemar Hola, ¿qué hostia me ha dado? Hijo puta Bien Otro fuera Sahin al persa Ok Aquí hay lobos del cazador Ese Así que voy a ir a por Estos lobos primero Vamos Voy a hablar con Natakas Mientras De todos modos A que me diga A ver cómo les puedo derrotar Cuando ya llevo la mitad Pero bueno Que me lo siga diciendo Cuando llevo la mitad Y subiendo Natakas Una cosita Te cuento Sí, he vuelto Casandra ¿Qué estás haciendo aquí? Eso mismo iba a preguntarte a ti Cuando necesito ordenar mis pensamientos Hacer algo práctico me ayuda ¿Te gusta casar? Sí Y por aquí suele haber ciervos Si te pareces a Darío Apuesto a que te manejas bien con el arco Más o menos Modesto Estaba a punto de empezar ¿Quieres acompañarme? Sí, claro Me encantaría A ver si lo haces tan bien como parece ¿Cuántos ciervos crees que puedes cazar? Pues vamos a ver Los ciervos suelen estar por aquí Buen disparo Darío lucha muy bien Seguro que entrena mucho Cada día sin falta Parece mentira a su edad Tu padre es hombre de pocas palabras Pues hoy está más a blazar que de costumbre Y otro más Gracias, Icaro Falta uno ¿Qué? Sígueme No habrá oído Ahí ¿Qué pasa? Shh Hazme caso Mira ¿Un jabalí? ¿En Macedonia? Algo casi inaudito Delicioso Y tanto No haga ruido Te va a oír Casi puedo saborearlo Che, estoy aquí Mazo Muerto estás ¿Qué pasa? Así, todo está mejor siempre Qué bien cocinas, Natakas Esto es digno de los dioses Es una vieja receta familiar Si te oyese, mi abuela estaría encantada Debemos cuidarnos como dioses cuando podemos ¿Nosotros? ¿Dioses? Podemos fingir un rato La verdad es que soy un amistios Cazo para comer, como tú Trabajo a cambio de dracmas, como tú Y vivo en los caminos, como tú Pero yo he visto a la portadora del águila Tus hazañas son dignas de contar Después de lo que pasó en Macedonia Supongo que no puedes quedarte aquí No lo sé Siempre hemos huido Desde que era pequeño Mi madre siempre encontraba La manera de mantenernos cómodos y calientes Ya fuese a un lado del camino O en alguna cueva perdida A salvo Como si tuviésemos un hogar No sé si volveré a sentirme así alguna vez ¿La habéis perdido? Hace años Igual que a mis hermanos La orden La última vez que nos vimos Fue la última vez que vi a mi hermana Nima con vida ¿Y tú? Cuéntame algo de tu pasado Pues es más o menos como el tuyo, pero... Yo tampoco llegué a tener un hogar Crecé sin nadie que me cuidase Con la esperanza de encontrar un sitio Donde sentirme como tú decías A salvo Sigo buscándolo Pero bueno Tampoco creo que exista Nuestro pasado nos moldea Pero no nos define ¿Y dices que son persas? Darío asegura haber matado al mismísimo Jerjes ¡Ja! Y tú vas y te lo crees, claro Sí, me lo creo Ninguna de las mentiras que pudo haber contado Habría sido tan increíble Una mentira digna de dolos Ya no sé qué creer Era diestro Darío dice que la orden de los antiguos ha venido a buscarme La nota que encontró hablaba de otros Entonces hay más como tú Sí, hemos de creerle Sí Pero ¿Quién me asegura que Darío no trabaja para el culto o la propia orden? Te ha dicho que dicen de ti que eres una gran guerrera Tal vez quiera tu ayuda para luchar contra la orden Si no es uno de ellos La pregunta es sencilla ¿Confías en él? Me ha dado buen rollo, no sé Confío en Darío Es misterioso Pero no miente Me parece que vas a tener que volver con esos persas Si quieres llegar a comprender lo que sucede Darío me oculta algo Eso está más que claro Cuidado entonces Asegúrate de que lo que oculta no sea una trampa Tendré el mismo cuidado de siempre Eso es lo que me preocupa Puto Barnabas Habla con Natakas en el escondite Comienza la cacería Oh yeah Bueno, yo llevo la mitad ya Pero... Espera Varias misiones A la caza del cazador Comienza la cacería Vale, sí Tenía que haber hecho esta al principio Hubiera quedado más bonito Más mejor Pero ok Yepale Hola Será cabezota el viejo Si ha ido él solo a buscar al cazador En qué estaría pensando No para de decir que trabaja solo Pues como siga así Morirá solo también Necesita mi ayuda La nuestra Lo que considera Correcto Considera Los padres siempre creen saberlo todo Ya viste sus cicatrices Cuanto más viejo se hace Más rápido se las hacen Vamos a buscar al cazador con él ¿Y ahora qué? Mi padre está siguiendo sus pistas Pero yo tengo otro estilo Los lugartenientes del cazador Cumplen sus órdenes Mientras él permanece oculto Si los encontramos Los obligaremos a revelar su paradero Dime hacia dónde apuntar con la lanza Y haré que lo suelten todo Uno de los hombres del cazador Es reclutador Y está alistando a los lugareños En su patrulla de la muerte Para darte caza Esta pista también la conoce mi padre También tengo un contacto Que espiaba los movimientos de la orden Pero la última vez que la vi Estaba en los humedales La buscaré allí Por último La gente se está poniendo Muy enferma en Potidea Puede ser la orden ¿Sabes qué le pudo ocurrir a tu contacto En los humedales? La envié para espiar A un lugarteniente de la orden Que dirige a las tropas espartanas En la zona Temo que pueda haberle hecho algo Tenemos que rescatarla Y tratar de averiguar algo más Sobre el cazador Necesito saber más Sobre el estado de la aldea Los lugareños caen gravemente enfermos Y la orden tiene que estar detrás Se supone que el magistrado Controla la situación Pero dudo de sus intenciones Le dijiste algo a Darío Sobre un reclutador de la orden ¿Dónde encontraré a tu padre? Puede que haya averiguado algo El reclutador ha estado organizando Reuniones por las granjas de Macedonia Cerca del escondite hay una Voy a ver si estas pistas Nos sirven para encontrar al cazador Jairen, atacas Nos veremos en Potidea Hay alguna cosa que necesito averiguar Icaro me ha dicho Que tenía una Un objetivo sin rastrear al lado ¿Eh? Ahí camino me mienta No, pues nada, oye Vale, a ver, misiones A la caza del cazador El reclutador expuesto Encuentra Darío Ah, los antiguos en general No sé A la caza A ver El mal misterioso Habla con el magistrado Cerca de la aldea De Potidia Ve la última ubicación Nos dio a la informadora Y una granja Y destruye la rama de los cazadores Ah, no, ok Cien lobos Vale A ver Contacto de los humedales Sí Vamos a ver lo de la enfermedad Ah, no, claro Espérate Que va a ir al punto marcado Como tal Me iba a llevar donde los lobos No, no No puede ser tan difícil ¿Dónde está la médica? ¿Dónde estará esa? Si no vienes a solucionar mi problema No me interesa Anda La mistios que va con el águila Ah, Cassandra Has llegado Mira, aquí está Estupendo Otro paladín entra en liza Si no tenéis nada importante que hacer Sugiero que disolvamos la fiesta Lo va a ejecutar Por favor Estoy sano Palabra Ese hombre está asustado ¿A dónde lo lleváis? Eso a ti no te incumbe, mistios Hay que actuar al menor síntoma de enfermedad A cualquier precio Tú debes de ser el magistrado a cargo de Potidea Háblame sobre la enfermedad Nos acabarán conociendo en todos lados Igual que a esta plaga repugnante Estos zopencos habrán muerto cuando encuentren la cura Me han dicho que hay una médica en la aldea La estamos buscando Pues como todos Esa malacas se fue a buscar ingredientes Hasta he enviado gente a por ella Si te sobra tiempo para estar aquí de charla ¿Por qué no ayudas? ¿Por qué no me tratas un poco mejor? Encontraré a la médica Bien, hazlo Nunca está cuando hace falta Si no la encuentras No hace falta que te molestes en volver Como pilles eso que anda por ahí Tendré que hacer hueco en los carromatos Para otro cadáver Tú sigue así Y tendré que buscar un hueco de tu tamaño en el carromato No me amenaces, mis tíos No sabes con quién te la estás jugando Tienes que sospechar al menos dónde puede estar la médica Esa malaca se fue hacia el bosque farfullando nombres de ingredientes Una plaga, una aldea quemada Esto no es coincidencia Claro que no es coincidencia Es una maldición Voy a echar un vistazo Nos reuniremos aquí cuando acabes En Macedonia hay un montón de bosques ¿En cuál puede estar la médica? En alguno al este de Potidea Siguiendo la costa He enviado a algunos hombres a por ella Pero no han regresado ¿Y no se te ocurre pensar que les han matado? Coño, que es una puta trampa hostia Aquí la máxima autoridad eres tú Tienes que saber algo más sobre esta enfermedad Solo sé que comenzó más o menos cuando ardió esa aldea Parece que sabes algo sobre los fuegos que la asolaron Yo no sé nada y no quiero tener nada que ver con eso Voy a buscar a tu médica Que sea rápido, mis tíos Tiene miedo, lo cual es comprensible A ver, mapa Están buscando en Macedonia Triple En la costa de la Triple Al este de Potidea Potidea Al este Hacia la caverna sumergida Bueno, pues Tiene pinta, ¿no? Parece ser La encontré Sí, ya varios depredadores Evita, 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 evita ¿Por qué? A mí me dais explicaciones y motivos, ¿eh? ¿Lo han matado? Gracias Esos hombres eran... ¡Oh! Eres la portadora del águila Tú debes de ser la médica de Potidea El magistrado te está buscando Ya lo sé, ya Supe que algo no iba bien Cuando sus guardias salieron de la nada y me atacaron Sus medidas parecen un poco extremas Eso es verdad Pero, aunque comprendo que se preocupe por la aldea No debería hacerlo a costa de vidas inocentes Tenemos que volver a Potidea Aún no, Mistius Unos bandidos me han robado los ingredientes Los necesito para salvar la aldea Hay vidas inocentes en juego Recuperaré los ingredientes Como era de esperar Eres tan amable como pareces Gracias por tu ayuda, Mistius Tendrás un plan para salvar a los aldeanos Esta enfermedad te consume lentamente Pero mi medicina es la solución La aldea cuenta conmigo Y ahora también cuenta contigo Te traeré los ingredientes ¡Ah! Y yo volveré corriendo a la aldea Para empezar a elaborar una nueva remesa de medicina Nos vemos en Potidea Vuelvo a la ciudad ¡Ve a tu barco! ¡Oh, sí! Chaval Bueno, a ver Me puedo teletransportar al barco Pero no sé si va a tardar un poquito más el tiempo de carga Que... Que Cassandra nadando, la verdad Ahí, ahí estarían Pero esto queda más... Más épico En vez de ya con teletransportes y tal Queda esto mejor ¡Hostia! ¡Cómo mola el moho, chaval! ¡No me había fijado! ¡Lol! Destruye los barcos... ¡Uh! ¡Esperación! ¡Es un hombre del magistrado! ¡¿Por qué hay que cabezar a la barca? ¡No me ha quedado el destino! ¿Dónde es...? ¡Ah, vale! Vale, vale No están en mar abierto Tenemos aquí un pequeño tramo De agua Perfecto ¡Toc, toc! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Tengo que destruirlos Hay que entrenar más, portador de la Águila Sí Mira a quién me habla Anda, qué cojones tienes, eh Ah, pues sí, destruirlos Bueno, a mí es que me gustan los abordajes pero creo que... o sea, lo iba a abordar igualmente pero... no sé... lo suyo sería en plan, no los destruyas que tienen las medicinas encima, ¿no? digo yo ¿por qué hemos parado en seco? es mi pregunta ¿no? ah, vale, porque estaba contra unas rocas es un buen motivo, la verdad para pararse en seco creo que va a poder llegar hola hostia, estos si que son persas, eh como los de los héroes me gustan mucho las espadas persas y los sables y demás todas las espadas son medio curvas me gustan muchísimo eh, pretina tenés no tienen ningún cofre Ok, pues esto ya estaría. Chao. Chaito. Chao. Bye. Perfecto. Acordamos llevarle la cámara. No, no. Cuando acabemos el trabajo nos pagará el precio acordado. Me gustar. Me encanta, tío. Una puta pasada. Si ya la sangre atrae a tiburones, es un realismo ya mágico. Me mola. ¡Vamos! 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 Los hombres del Magistrado fueron por la médica. Y la nota, tío, ¿qué decía la nota? Es curioso que enviases a unos guardias a por la médica, Magistrado. Explícate. ¿Pero de qué estás hablando? ¡Yo no hice tal cosa! ¡Guardias! ¡Prendedla! Si encontré, es que habéis abruido las malas artes del Magistrado. Yo he conseguido escapar de la tumba que me cavaron con una única idea en mente, la venganza. Si su nombre se hace llamar el Vigilante, me ha dado un olor... ¡La auténtica conspiradora es ella! ¡Socorro! ¡Ya! 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 Pues, los hombres de este tío son persas, ¿eh? ¡Suscríbete! 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 Hay una vida mejor esperándote. Únete a mi tripulación y te la enseñaré. Ahora sí, señor Impresionante Como era de esperar, luchas de fábula Su paranoia lo empujaba A cometer actos terribles Pero he acertado No puedo hacer nada por la gente de aquí Por su culpa ya no confían en mí Espero verte pronto Portadora del águila ¿Qué tal la investigación? Encontré esta nota ¿Qué te parece? Aúllan mis lobos, gruñen mis cabalíes Y conspiran mis cuerpos Todo por la sangre de la mancillada Como era de esperar, vosotros me la traeréis De modo que el cazador tiene poder Sobre bestias que se odian a muerte Qué bien, otra preocupación Ha sido la orden Lo hicieron porque estábamos aquí Para descubrirnos Padre estaba en lo cierto Ya entiendo por qué vivimos en las sombras ¿Por qué huimos? Esto es por mi culpa Hemos hecho todo lo posible Tenía que ser así Gracias, Cassandra Nos vemos de vuelta en el escondite Hablaremos allí Pistas sobre miembros de los antiguos Oh Nivel 65, chaval Perfecto A ver, estoy esperando a ver si me pone algo No No tengo ningún... ¡Ah, sí! No, el veneno de Potidia También se encuentra En el campamento militar De Aristeas En Macedonia La orden busca reclutas En las granjas de Macedonia Sigue su... Sigue tu legado Cazador de mancillados Controlar a las bestias Pues lo vamos a dejar aquí Espero que os haya... Espero que os haya gustado mucho Me he liado con los cables Casi tiro Casi me tiro al móvil por ahí Espero que os haya gustado mucho Estar ahí un día más Aguantándome En el próximo continuaremos Y bueno, pues nada Así que eso Gracias Y hasta luego Espero haber atinado con el magistrado Pero ni idea Chao